¡Suscríbete al canal! 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 La gente me necesita, la gente votó por mí. Tal es el caso, tal es el caso de Tabito, Tabito Chávez. Él, bueno, pues viene por reelección, no es tanto así. Pero, pues la situación que prevalece en el ayuntamiento también es difícil. Después de la guelaguetza, yo creo que fue un tropiezo del cual aprendió. Y pues ahora viene con nuevas vibras. Anda buscando proyectos, anda buscando apoyos. Y es así como nos dimos a la tarea de estar por ahí con él. Y pues llegó, llegó a Lagunillas el programa de Jalo. Quien por segundo año consecutivo el gobierno de Michoacán continuó con la entrega de tenis para alumnas y alumnos de la Secretaría. Como parte del programa Jalo Estudiar, que beneficiará a más de 200 mil jóvenes en todo el Estado con el propósito de que no abandonen sus estudios. Y más que nada de que no abandonen, yo creo que esto es parte de un apoyo que se les ofrece a los padres de familia. Vamos con la información. Tabito, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó el programa Jalo Estudiar con la entrega de tenis y libros aquí en la Escuela Secundaria en Lagunillas. No, pues muy agradecido con el señor gobernador, de verdad, al gobernador, a todo el equipo del Estado. Este programa Jalo Estudiar, de verdad, se sacaron un 10. Los felicito porque, la verdad, son más de 230 estudiantes aquí que se les están regalando un par de tenis nuevos. Como le dije a los muchachos cuando nos tocó la intervención, no saben el ahorro que es para los papás, lo difícil que es para comprarle a sus hijos. Y más si tienen más de uno o dos hijos estudiando, es una broncona andarles comprando todo lo que ocupan para la escuela. Esto, la verdad, yo los felicito mucho. Esta iniciativa estatal y la Secretaría de Educación del Estado, de verdad, se sacaron un 10. A Galio Molina, al gobernador y a todos los que hicieron posible esto, a los que lo aprueban. A todos, de verdad, mis felicitaciones. Y pues aquí estamos. Ahora me agarraste con un outfit un poquito más deportivo, pero pues venía con los chavos. Venía con los chavos, hay que venir a conectar con ellos. Claro. Oye, Tabito, ¿en qué está apoyando el gobierno municipal a los jóvenes en la educación? Mira, ahorita aquí, especialmente en la Secretaría de Técnico 88, vamos a hacer una techumbre. Ya tenemos aquí la cánchera, si quieres darle un poquito para que veas. La cánchera ya está un poco deteriorada, la de básquet, pero le vamos a hacer aquí una techumbre que la prometimos en la inauguración. Les dije que para antes de la siguiente inauguración vamos a tener una techumbre nuevecita aquí. Es una escuela muy bonita, aparte, en esta escuela yo estudié y tiene que estar bien, tiene que estar bien. La verdad, no les va mal. En lo general, la escuela está bonita. Le han llegado los programas de la escuela nuestra, donde les hemos ayudado también con mano de obra, les hemos ayudado con la firma del arquitecto. Hemos sido parte muy importante también del desarrollo de nuestras escuelas. Desde aquí estamos, también jalamos a ayudarle a los morros. Te agradezco mucho. Bueno, les decía, las ganas, ¿no? Las ganas de salir adelante, de apoyar a las escuelas. Les decía, y de verdad, o sea, esto de los gastos de los uniformes, de los zapatos, de los tenis, pues, ¿para cuánto le gusta? He visto desde 200, 300, 400 hasta los 1,500. Y más si usted se va a embarcar a estas empresas de portén, de ver manos. Son deudas impagables, ¿eh? Y que además, o sea, usted todavía no termina de pagarlos y el niño, pues ya, ya se los echó. Pues bueno, vamos con la de Humberto, Humberto García Reyes, quien es el alcalde, le decía, de Guiramba, donde también, pues, la alcaldesa de la administración anterior, pues, también lo dejó en cero. Se llevó hasta la firma electrónica, no tiene ahorita ni por dónde le puedan depositar, tiene que hacer el cambio de firmas. Más sin embargo, lo dejaron a todas las manos. Pero vamos a ver qué fue lo que nos comentó. Humberto, pues, primeramente, felicitarte. Ya 15 días de tu gobierno. ¿Qué viene para Guiramba? Platícanos. Bueno, primero que nada, pues, estamos muy contentos de que la gente, por segunda ocasión, nos dé la oportunidad de estar al frente de la administración. Es la primera vez que pasa eso en el municipio de Guiramba. Y, pues, es la primera vez que se genera una votación tan alta como la que se generó en esta ocasión, el 2 de junio. Tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que el repetirse del primer presidente que repite en este municipio, pues, nos compromete a que tenemos que hacer muchas cosas. La gente está esperando los resultados como los que se vieron en el 2015, 2018, donde hicimos lo equivalente a 20 años en presupuesto de obra pública, proyectos de alto impacto como el proyecto de energías limpias, el tema de la seguridad, que éramos el segundo municipio más seguro de todo el estado, el tema de las festividades, que eran festividades que atraían la atención de muchas partes y principalmente, pues, que pusimos en el mapa político y en el interés del gobierno del estado y del gobierno federal a un municipio como el de nosotros, que a pesar de ser el décimo más chico, pues, pues, creo que demostró con proyectos innovadores e incluyentes que no importa el tamaño del municipio, sino la calidad y las ganas que tenga su gente de sacarlo adelante. El tema de la seguridad, yo creo que es un tema que le preocupa a todos a nivel nacional, a nivel estatal. Vemos una tendencia de violencia en todas partes. Nosotros nos abocaremos al tema de las políticas federales y estatales. Nosotros nos corresponde en materia de seguridad solamente el tema de la prevención. Por lo tanto, nosotros haremos lo que nos corresponde y unificaremos los mandos con la federación, con la Estrategia Nacional de Seguridad y con el mando unificado del estado que encabeza el gobernador. El día de hoy, perdón, el día de hoy hubo entrega de equipamiento de Fortapaz. ¿Wiramba está dentro? Nosotros no nos han enviado todavía el convenio del Fortapaz, se nos hizo llegar una copia. Precisamente hoy hablé con el jurídico de la secretaría. Nos informan que a todos los municipios se les está mandando ya una copia y un machote de las actas para que vean el tema del Fortapaz, para que vean los beneficios. Y sí, pues, queda bien claro que aislados no podemos trabajar. Yo creo que el Fortapaz es un recurso que ha ido en aumento y creo que hoy el gobernador tiene objetivos específicos en la materia del Fortapaz, como el rescate a los espacios públicos y el equipamiento de los policías, la profesionalización, porque el tema de la seguridad no lo podemos andar reinventando cada tres años, cada que entre un presidente. Se le debe dar continuidad a los que ya están preparados y se le debe de dar capacitación a los que no lo están. ¿Para el campo? En el tema del campo vamos a trabajar de la mano, como siempre lo hemos hecho. En el tema, primeramente, de maquinaria, para tecnificar y para facilitar el tema, los accesos a los caminos a cacosechas, al tema de adaptar los suelos para que los agricultores tengan mejores producciones. Precisamente ahorita estamos arreglando todos los caminos a cacosechas. Gestionamos una moto conformadora, su servidor tiene una excavadora que también está trabajando en beneficio de la población y igualmente una retro que está aquí por parte del gobierno del estado aquí en el ayuntamiento. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues nada más que nos tenga paciencia nuestra ciudadanía del municipio de Wiramba y a los demás invitarlos, el próximo mes de octubre viene nuestro aniversario del municipio, viene la semana cultural del 2 al 8 de octubre y del 9 al 12 tenemos jaripeos, bailes, verbenas populares, aquí en la plaza totalmente gratuitas, invitamos a toda la población de nuestro municipio y los vecinos para que disfruten de un ambiente seguro y familiar. Te agradezco. Y pues bueno, ya que estamos hablando de ferias, de, bueno, esta es la elevación a municipio de Wiramba donde hace la invitación, pues nosotros aquí también tenemos muy buenas noticias, ¿eh? Déjeme decirle que el día de hoy también el alcalde Alfonso Martínez anunció de que la cantante Alejandra Guzmán será la artista estelar quien ganará el concierto para el 259 aniversario. El nataliza de don José María Morelos se pagó en el próximo 29 de septiembre. Vamos con la información. El nataliza de don José María Morelos se pagó en el próximo 29 de septiembre. Y pues bueno, siguiendo con esto de los ayuntamientos, de cómo dejar, no sé si usted se fijó, por ahí tenemos una captura que nos hizo el favor de hacernos, Angelita, los anaqueles, los anaqueles estaban vacíos, no nada más el de presidencia, la mayoría de las oficinas, ahí a ver si podemos hacer un acercamiento, Angelita, para que usted observe, y si no, ándale, ahí estamos, y si no ahorita que pasemos la información que tengo con Alma, la de Quiroga, pues también, ¿eh? O sea, ¿qué le deja eso a usted? A ver, dígame, ¿qué lectura le daría a usted a una persona que va a cubrir, que tiene una responsabilidad de cuidar, de velar por los intereses de su municipio, y que los deje así en el abandono, o sea, no nada más eso, veíamos el de Churincio, ¿no?, de que decía, ¿cómo es posible que se han llevado las llantas, las llantas del camión recolector de basura? Le quitaron, él tenía, me enseñó una factura por 50 mil pesos o 40 mil pesos de la compra, del paquete de llantas para el camión, y más sin embargo le dejaron una de una y una de otra. ¿Así? Decía, a Humberto le dejaron vacío, no le entregaron las firmas, pero vamos con la información de Alma, y también Alma, observe usted la parte de atrás de ella, como le dejaron los libreros. Lo más sorprendente es que estamos aquí ya trabajando, ha sido una transición complicada, porque tú sabes que cuando te vas, dejas solamente, dejas completamente el vacío, precisamente de lo que, de las administraciones pasadas. Yo no me gusta quejarme, la verdad, no nos dejaron nada, ¿no?, como por ejemplo, como por lo que dicen por ahí, por dinero no te preocupes, no hay. Sin embargo, te quiero decir algo que sí es importante. Siempre he creído que a veces, claro, siempre se ocupa dinero para hacer proyectos y procesos, pero lo que más importa es, a veces se ocupa voluntad. Hoy iniciamos corriendo, por supuesto, porque tú sabes que unos días antes de la toma de protesta es que se autorizó que pudiera yo encabezar, ya respetando la democracia el 2 de junio, y con todo ese tema es, ya tengo casi listo mi gabinete. Entonces, iniciamos con una festividad aquí el 10 de septiembre, que fue el desfile, y con todo ese tema sacamos adelante los eventos, ya vino el 15 de septiembre, unos eventos impresionantes, porque así va a ser mi administración, en donde tengamos que ser creativos, dándole un poco de vida. Yo tengo algo muy claro, me comprometí a darle vida a este municipio, y darle vida me refiero a la parte de empezar a impulsar la parte del turismo, que la gente que nos visita sepa que Quiroga ya revivió, que hay eventos, por eso tuve unos eventos importantes el 15 de septiembre, donde otra vez volví a impulsar el proyecto de canto de las generaciones aquí de Quiroga, donde todo el mundo pudo participar, donde coronamos a las reinas de las fiestas patrias, donde hubo un evento padrísimo aquí el 15 de septiembre para dar el grito, y posteriormente terminamos, cerramos con broche de oro, con un grupo también para que la gente se divirtiera, es decir, esta administración, tenemos una visión hacia donde queremos ir, y hacia donde quiero ir es que Quiroga sea el lugar de destino obligado para todos los turistas, y que aquí los vamos a estar esperando con mucho gusto. ¿Qué proyectos tienen para seguridad? Primero, me parece que la parte de la tranquilidad y la seguridad en mi municipio es fundamental, ¿y qué creo? En la campaña lo dije muy claro, hoy nuestros niños y niñas se sienten inseguros de caminar por las calles oscuras, algo que tengo muy claro es, tenemos que empezar a alumbrar, por supuesto, cada una, no solamente la avenida principal, que es prioridad, la unidad deportiva, donde muchos chavos, hombres y mujeres, acuden a hacer deporte, pero también las orillas de nuestro municipio, el centro estará alumbrado, ya traigo el proyecto muy claro para que en días posteriores empecemos a rehabilitar las luminarias de este municipio 2. Hoy tengo un nuevo director de seguridad pública en donde traemos un proyecto importante, seguridad para los turistas y seguridad para las mujeres violentadas aquí en este municipio, que me parece que tenemos que hacerlo, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues primero, tengo que equipar mi equipo de seguridad con elementos capacitados, disciplinados, pero más allá de eso, que la retribución económica sea la que les ayude a mantenerse en el lugar que están, tenemos que equiparnos y por eso es que vamos a estar trabajando con el gobierno del estado para poder fortalecer la parte de la seguridad y que los turistas que nos vienen a visitar sepan que llegar a Quiroga es un municipio el más seguro, en donde viviremos ahora sí que y trabajaremos con seguridad y con paz aquí en este municipio. De hecho, el día de hoy se realiza un evento de Fortapaz, ¿Quiroga está incluido? Estamos justo en ese proceso de hacerla. Pero fíjense, lo que le decía, cómo dejaron los libreros vacíos, y así como dejaron los libreros vacíos, también así dejaron las arcas. Algunos con deuda, las que me he encontrado de 80, 90, 100 mil pesos, en los organismos de agua potable, el con más deuda, y que aquí lo señalamos nosotros, no sé si usted recuerda, de que ese día hasta platicamos con el actual director, Felipe, ¿qué se llama? Pues no, no recuerdo, no recuerdo el nombre, Felipe. Le hacemos mención de una deuda de 10 millones de pesos que se había dejado y que él decía que no, que todo estaba al corriente, que todo estaba muy bien, que pues iba a haber finanzas sanas. La realidad, la realidad es otra en el día de hoy. Y esto, pues si es, aunado a esto, cuando Felipe se va como candidato a regidor en la campaña pasada, en el proceso electoral pasado, donde, por cierto, resultó electo por los votos que sacó su partido, el revolucionario institucional, no, el PRD, el PRD, pues ahora él es regidor. Dejó encargado a una persona de nombre Jairo, quien ahora demanda al organismo que le pague una indemnización, o sea, ya trabajé, o sea, ya me tienes que pagar. Oye, ¿dónde se había visto eso, eh? De que un encargado, ni siquiera un titular, sino un encargado demandara al organismo. ¿Quién sabe en qué mundo vivirá esta persona, puesto que las cosas no son así? No sé si sus asesores. Y ahí tenemos por ahí un documento donde él, este, está demandando al Comapac. Y así como esas irregularidades, pues también hay muchas, hiciste, donde esto de andar rentando, el Cabildo te aprueba, te aprueba de que rentes tus vehículos, pero muchas personas abusan de su poder, abusan de, de, de porque son los encargados y todas esas cosas, para rentar vehículos. Aparte de que los, los inflan en el precio, hay otros todavía más sinvergüenzas, que meten sus propios vehículos, le cobran al ayuntamiento la renta, y ni siquiera los utilizan. O los sacan. Y ellos siguen cobrando, eh. Así, así de, 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 así están las cosas. En muchos, en muchos de los ayuntamientos. Así es de que, ojo, ojo, estén mucho, muy pendientes de esa situación, eso del arrendamiento de vehículos, puede traer muchos problemas, y además se puede prestar a muchas, a muchas tranzas. Vamos a una pausa y en sí le regresamos. Me dice Angelita que no tiene, no tiene comerciales. Bueno, vamos a seguir entonces. Ay, Angelita, pues pon la del gobierno del estado. A ver, vamos con la información. Dice el gobernador que se han invertido más de cinco mil millones de pesos para obra e infraestructura en la capital michoacana. Hoy Michoacán es mejor. Morelia se transforma gracias a que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha invertido más de cinco mil millones de pesos en infraestructura. Que está mejorando la vida de todos los morelianos, porque pone a las personas en el centro con obras que responden a sus necesidades y garantizan sus derechos. Como el primer segmento del segundo anillo del periférico, una obra multianual que mejorará la conectividad de nuestra ciudad. También la rehabilitación del libramiento de Morelia, donde podemos transitar sin baches, rápido y sin dañar nuestros autos. El distribuidor vial de la salida Pátzcoro y el distribuidor vial del mercado de abastos son obras que harán la diferencia, ya que benefician a locatarios, peatones y automovilistas. El paso superior vehicular de Villas del Pedregal y los bajopuentes de la salida Milcumbres y el Morelos han dado a la ciudad una mejor vista urbana, con mejor iluminación, siendo vías más incluyentes y que recuperan espacios para todos. La rehabilitación del ramal Camelinas y la entrega del nuevo cuartel Valladolid dan más seguridad y mejores rutas para Morelia. Y próximamente, un teleférico que conectará el Estadio Morelos con el zoológico y un metrobús que modernizará la movilidad de la ciudad de Villas del Pedregal a Ciudad Salud. Con cada obra, Morelia sigue avanzando y Michoacán es mejor. Pues bueno, ya tenemos la nota del gobierno del Estado. Fíjate que esas obras, más que nada, esta obra de, esta infraestructura que se está realizando en la capital michoacana con obras, más obras y siguen obras, el distribuidor de aquí del mercado de abastos, pues ya daban, ya daban, este, cómo se iba a hacer, un carril elevado de norte a sur, e igual de venida de salida a Charo hacia salida a Salamanca, el de salida a Páscuaro, también los teleféricos, todo ese tipo de obras, pues es una obra sin duda mucho, muy importante para, para el Estado y que además es una cosa que hay que aplaudirle al gobierno del Estado de que no va a haber obras inconclusas, ¿eh? No nos van a dejar otra vez como los distribuidores de salida a Salamanca que tardaron años y años y años, se fue, llegó Silvano y los prometió, los empezó a hacer, los agujeros nada más los dejó ahí y no los terminó, tuvo que llegar el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya para que los terminara y, pues quedara como se encuentra, ¿no? Y además ahora ya con esto, le decía, con esta inversión de cerca de cinco mil millones de pesos a la infraestructura, pues nos va a traer muchos beneficios a la capital michoacana. ¿Qué tenemos, Angelita? Lo de, ah, lo de la piedad. Otro de los alcaldes que también, otro de los alcaldes que también está trabajando, incansable y además, bueno, pues es repetidor, o sea, ya tiene todo este tipo de cosas arregladas, es nada más darle continuidad y creo el lema de él es vamos por más, algo así, es el eslogan que él utiliza para que la piedad tenga más. Ahora con esta obra del Martín Meritado que inauguró el gobernador, pues sin duda va a traer muchísimo desarrollo para la piedad. Pero el alcalde, él sigue trabajando, él está haciendo apoyos para madres, para jóvenes, para estudiantes. Vamos con la información que tenemos. Hemos realizado muchos programas que tenemos y que nos funcionaron y que han sido exitosos en la piedad. La gran mayoría y prácticamente todos municipales. ¿Cómo tenemos el de baño digno? Yo he revisado a nivel estado y no tenemos en ningún municipio este programa de baño digno excepto en la piedad. ¿Y qué significa este programa de baño digno? Hay familias, teníamos identificado a más de 160 familias en la piedad que no contaban con un baño, no solamente que tuvieran en mal estado su sanitario, no tenían un baño, iban con un familiar, iban a una parcela o prácticamente tenían letrina. ¿Nosotros qué hemos hecho? Les entregamos el material y ellos ponen la mano de obra, la construcción para poder contar con un baño digno. Hasta estos momentos ya llevamos prácticamente más de 75 familias que han recibido el programa, pero lo vamos a fortalecer porque ahora vamos a incluir también el programa de cuarto digno, es decir, fortalecerlo para que las familias puedan tener pues el acceso a quienes de pronto tienen deteriorado su habitación, su sala o su propia cocina que les entreguemos el material para que puedan construir. Pero otros programas también como los de tenis escolares que nosotros entregamos en el ciclo escolar anterior, tenis, y que en esta ocasión también fueron tenis y zapatos. a cuatro mil niños de primarias públicas les entregamos sus tenis y sus zapatos gratuitos. Se ahorraban un promedio los papás de unos 700 pesos entre cada niño, hablamos de 1,400, que eso les servía pues para otras necesidades del hogar. Pero tenemos programas alimentarios como el Madre Jefas de Familia, tenemos otros programas que vamos a seguir fortaleciendo para que inclusive la educación, las becas que en esta administración vamos a incrementar el monto que se recibía, son diferentes montos primarias, secundarias, prepas y universidades, un 10%, que significa en dinero un millón de pesos más. Somos de los pocos municipios en Michoacán que entregamos becas municipales, pero además, aparte, son cuatro mil, más de cuatro mil niños y jóvenes que reciben su beca de manera bimestral y que eso les permite pues seguir estudiando. Aquí en La Peda vamos a seguir con muchos programas que tenemos como los microcréditos que entregamos, vamos a incrementarlos, ahora en lugar de cuatro van a ser cinco, en lugar de ocho mil van a ser diez mil, de los doce mil, quince mil y de los dieciséis, veinte mil pesos, es decir, los vamos a incrementar para que puedan recibir más y los negocios que les llamamos comercio local familiar, que ellos puedan seguir teniendo ingresos y llevar su sustento a sus hogares. Todavía, aparte de eso, el día de hoy nos llegó por ahí una de que programa Cerca de Ti, de la piedad donde están dando tinacos, no sé si los estén dando, los estén vendiendo, porque aquí nada más nos dice que es los requisitos, la copia del INE, un comprobante domicilio, la CUR, de las nueve a las tres de la tarde, tinacos, cisternas, sin equipo para diez mil litros, para cinco mil, para dos mil ochocientos, los tinacos con tapadera, flotador y tubos de respiración, los calentadores solares también tienen, de veinte, dieciocho, de quince, de doce, de diez tubos. Pues bueno, este es el programa que está haciendo ahora el gobierno de la piedad. Después de, de que el día de ayer, ayer o antier, salió la nota esta de García Luna, donde pues le estaban supuestamente lo estaban inculpando, mandó unas cartas donde él le decía de que pues todo había sido a causa de, de que lo habían forzado a hacer su declaración y pues donde decía de que el narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues el día de hoy pues ya parece que lo van a inculpar, ya tenemos por ahí la, la imagen donde lo están, una multa, millones de dólares y la cárcel pues de por vida, es cadena perpetua de lo que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Angelita, ¿no la presenté? Así es, solicita cadena perpetua y multa millonaria para Genaro García Luna. Vamos con el estado del tiempo, tampoco lo teníamos, bueno, y a nuestra amiga Angelita como que se le fue el avión, andaba muy enamorada, ¿qué que tienes Angelita? ¿Con qué no voy a hacer el dengue? Oye, de veras, hablando de dengue, fíjese que tengo una, una denuncia, nos hicieron llegar algunas fotografías, algunos videos, eh, aquí a un costado tenemos a la escuela secundaria técnica 82, donde tenemos un escurrimiento, un escurrimiento de agua, pero, eh, ahí las imágenes las tenemos, este, ese escurrimiento es del subsuelo, no es ningún tipo de fuga, la que se está llevando, está realizando, pero lo peligroso de aquí, de todo esto, lo que nos dicen, es de que está causando lama, tal vez si un niño, un jovencito de, de primero, de segundo, de tercero, de secundaria, se llega a resbalar, pues no va a pasar absolutamente nada, déjame decirles, nada, se va a levantar, se va a sacudir, y tan tan, pero ojo, donde llegue a caer un adulto mayor, pues ahí sí va a haber consecuencias, y desagradables, por eso, no, instemos, eh, a las autoridades, eh, tanto de salud, como educativas, para que, eh, se haga algo, no, nada les cuesta barrer ese, ese pedacito, tener, mantener limpio, o sea, sabemos que esa agua va a seguir fluyendo, pero, pues mantenerla limpia, no, o sea, el área, para qué, para que no se acumule ese mojo, y no vaya a tener consecuencias, les decía, si se nos llega a caer un adulto mayor, pues, las consecuencias ya serían más graves, porque, eh, aparte de que se puede romper un brazo, eh, la cadera, una costilla, que ojalá no se lo deseamos a nadie, ¿verdad?, pero, ojalá, ojalá tomen en cuenta estas medidas que les estamos dando, ¿y por qué a salud?, a salud, por la proliferación del mosco, la proliferación del mosco del dengue, que ha afectado a muchos, muchas personas, en la capital, no nada más en la capital, en varios municipios del estado, eh, hay que evitar este tipo de cosas, las autoridades nos piden que no tengamos, este, lugares abiertos, eh, no, depósitos abiertos, ni cacharros, eh, que no tengamos tampoco acumulaciones de agua para evitar la, la proliferación del mosco, ¿no?, entonces, pues ahí está, ahí se las dejamos, a ver si, si las autoridades la, la cachan, y nuestros amigos de la escuela secundaria técnica 82, que sabemos, eh, de que son, eh, el director, es una persona muy, muy noble, muy, muy humanista, ojalá y lo piense, ¿no?, por mi parte, por mi parte ha sido todo, no me resta más que agradecer el valor de su atención, muchísimas gracias por habernos acompañado estos pocos minutos de su tiempo, eh, Angelita, muchísimas gracias, descanse, ya se usted informó.